Bueno, ahora vamos a hablar en este espacio, en este panel, sobre las oportunidades que genera el sector. Durante todo el encuentro se profundizó sobre el potencial del sector energético en la Argentina y sobre el espacio decisivo que tiene en el desarrollo del país. Ahora vamos a hablar de las oportunidades de negocios que se generan a partir del crecimiento de este mercado. Le doy la bienvenida a Gonzalo Sicilio. Gonzalo es gerente comercial de la División de Energía del Grupo Logístico Andriani. Muy bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer. La División de Energía que el grupo abrió hace cuatro años. Exactamente. Nuestra compañía hace razón de cuatro años tomó la decisión de desarrollar una división vinculada a energía. Obviamente, viendo el contexto macro de Argentina y las oportunidades que en el futuro parecían en aquel entonces iban a llegar, que hoy son presentes con vaga muerta, nuestra compañía tomó la decisión que iba a ser un vertical de negocio en el que nosotros nos íbamos a especializar. Porque nuestra estrategia de negocio está dividida por divisiones, por segmentos de mercado donde la fuerza comercial se especializa. Así que hace cuatro años empezamos este recorrido, no solo por lo que nosotros creemos que va a crecer la industria, por las posibilidades y oportunidades que hay, sino además por la capacidad que creemos de Andréa y tenemos para agregarle valor a la cadena de abastecimiento de esta industria. Gonzalo, ahora trabajás con Foco Energía, pero tuviste otra historia. Vamos a ver de qué se trata tu historia, tu joven historia. Gonzalo Sicilio, gerente comercial del segmento Energía de Grupo Logístico Andreani. Ingresó a la compañía hace 10 años y tras desarrollar su experiencia en diferentes áreas, desde hace seis meses se desempeña en su cargo actual. Gonzalo es licenciado en Marketing por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En su tiempo libre disfruta de la lectura y el deporte. Matías Botelo, Director de Emprendimientos y Nuevos Negocios de Soldati, del Grupo Soldati, grupo que se desempeña en el mercado del real estate, otro sector que puede aprovechar el potencial que tiene el negocio de la energía en la Argentina. Bienvenido, Matías. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Carla, por la invitación. Muy bien. Es cierto lo que decís, o sea, creo que hay una enorme oportunidad en Vaca Muerta desde el punto de vista del real estate. El crecimiento, digamos, de Vaca Muerta en lo que es el desarrollo de la explotación mueve gran cantidad de gente, atrae gran cantidad de trabajadores y existe un enorme crecimiento demográfico en la zona. Y la producción de viviendas por los plazos, por las inversiones que requieren, por la infraestructura que rodea el producto, no alcanza generalmente la velocidad que es necesaria para poder cubrir todas las necesidades. Y eso se ve hoy en el impacto que pueden llegar a tener hoy los valores de renta que se están produciendo en esa zona. Sí, Matías, sobre eso vamos a profundizar. Oportunidades de inversión, un poco la radiografía. Queremos números, cuánta gente vive, cuántas casas faltan. Pero antes, presento tu bio. Gracias. Matías Botelo, director de Emprendimientos y Nuevos Negocios en Soldati. Tiene más de 20 años de experiencia en el área comercial de proyectos inmobiliarios y en los principales desarrollos de Argentina. Matías es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la UCA y posee un MBA de la Universidad del SEMA. Gonzalo, sobre el comienzo de la charla hablabas de que hace cuatro años se iniciaron esta división de energía. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo llegan a esa decisión? Bien, bueno, tuvimos un recorrido en estos cuatro años más que interesante. Obviamente, como cualquier empresa que entra en una industria nueva, que toma la decisión de ingresar, simplemente nos interesó hacer ese diagnóstico. En los primeros años recorridos, simplemente entender cómo era la cadena de abastecimiento de la industria, ofrecimos servicios a los que la industria hoy está acostumbrada, porque justamente nuestra primera etapa tenía que ver con una etapa exploratoria. Y la realidad es que en el transcurso de este tiempo, nosotros lo que vimos y lo que vemos y lo que creemos que hay que hacer tiene que ver con trabajar la eficiencia de la cadena. ¿A qué me refiero con esto? Vamos camino a una industria que va a crecer a razón de 20, 30% por los próximos años, una industria que va a demandar muchísima logística, muchísimos servicios logísticos. Entonces nosotros creemos que ahí hay mucho margen para eficienciar la cadena por las necesidades que va a tener la industria, una industria que tiene un crecimiento de tal magnitud, que está tan deslocalizada territorialmente, porque si uno lo piensa hoy, tanto la producción de oil and gas en la Patagonia, o la producción de minerales, ya sea de litio al norte en Salta, o la eventual producción de cobre, oro y plata en el Cuyo, tiene unos desafíos logísticos enormes. Nosotros lo que creemos que ahí tenemos para aportar es eficiencia para poder abastecer en menor tiempo, con mejores resultados y con menos necesidad de camiones, que va a ser algo que va a ser fundamental en los próximos años. A ver, Gonzalo, para bajarnos un poquito a tierra del tema, ¿qué es lo que transportan en esta industria? Para que nosotros nos demos un poco idea de cuál es el negocio, cómo es el mercado, específicamente lo energético, porque uno está acostumbrado a que tal vez te llegue algo a casa, pero acá, ¿qué más das? Claro. Acá es importante entender que nosotros lo que estamos abasteciendo es un proceso productivo. Un proceso productivo en la Patagonia, en el medio de la cordillera de los Andes, que tiene requerimientos no solo de insumos para operar las 24 horas, los 7 días de la semana, y todo eso requiere repuestos, requiere ropa para el personal que vive en los yacimientos, requiere materiales para la cañería, materiales para todas las maquinarias que operan en un yacimiento, en una minera, todo eso es un abastecimiento constante y es lo que nosotros movemos, como bridas, cabezales de pozo, cañería, válvulas, ropa de seguridad, es todo el universo que es inmenso y para que tengamos presente la cantidad de proveedores asociados a la industria del oil and gas son cerca de 9.000. Entonces es muy amplio el panorama de proveedores que tiene una sola empresa que produce petróleo, gas o algún mineral. Los números son impensados, ¿no? Hablabas vos, Matías, del potencial del negocio inmobiliario. Hacemos una radiografía, ¿cuántas propiedades, cuántas casas hay, cuántos habitantes, cuál es la radiografía hoy de Vaca Muerta? Bueno, digamos que hoy el centro urbano más cercano a la explotación es lo que es la ciudad de Añelo. Si vos pensás, en el último censo arrojó Neuquemes, la segunda provincia de mayor crecimiento demográfico, en Añelo la cantidad de viviendas se multiplicó por dos. ¿Hoy cuántas hay? Hoy hay unas 8.000 viviendas que pueden albergar alrededor de unas 5.500 plazas de gente que va a trabajar a las explotaciones, pero la realidad es que la cantidad de trabajadores es muy mayor, estás hablando de 20.000. ¿Cuántos? Más de 20.000 trabajadores. Sí. ¿Y qué es el resto? ¿Se transporta hoy? Y hacen base en Neuquén, tenés dos horas de ida, dos horas de vuelta, con todo lo que eso implica, horas charter que hay que pagar y todo lo que es el encordio del traslado, es una ruta, no es una autopista todavía. Entonces la demanda realmente está sin ser abastecida y eso tiene determinados impactos en lo que son dos cosas, la oportunidad que esto puede generar hacia adelante en lo que pueden ser futuros desarrollos de vivienda, y los valores que están generando hoy las rentas en Aniel o que están superando los dos dígitos de tasa anual en relación a lo que podría ser hoy cualquier alquiler de una vivienda en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo eso se responde a que estás terminando vos de fabricar las viviendas y ya tenés pedidos previos de alguna manera para resolver una problemática que están teniendo hoy las empresas con los trabajadores y para poder retener a esos trabajadores. Gonzalo, hablabas de la oportunidad logística, si la deberíamos comparar con alguna otra industria, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde van? Bien, es una buena pregunta. Yo, digamos, comenzaría primero haciendo un recorrido de alguna comparativa con alguna industria ya establecida, con una industria madura en Argentina, como por ejemplo, bueno, hoy está muy de moda porque después de la pandemia vimos un crecimiento exponencial del e-commerce y parece hoy que el mundo del comercio, de la industria y todo lo que es de cierta forma una industria liviana, tiene un servicio logístico muy eficiente. Y eso lo compararía con la industria energética actual para después ver los desafíos que vienen por adelante. Entonces, si uno por ejemplo hoy, en cualquier parte del país, ya sea Neuquén, en Jujuy, en San Juan, por ejemplo, compra un paquete, un paquete, perdón, un par de zapatillas, por ejemplo. Ese par de zapatillas probablemente te llega a tu casa en 48 horas, en 72, en función de, digamos, dónde sea tu localidad, cuál sea tu código postal. Y vos a lo largo de toda la cadena, que me imagino que cualquiera ha tenido una experiencia después de la pandemia con compras online, porque claramente la pandemia... Ahí pusimos a prueba la ansiedad todos. Todos pusimos a prueba la ansiedad. Fundamental. Y a lo largo de toda esa cadena, uno tiene la trazabilidad, sabe dónde está su envío, su paquete. Sabe si el operador logístico ya lo tiene o si lo despachó, digamos, a donde uno lo compra. Después, al momento que te están por visitar, te llega una novedad, te llega un mail, te llega un mensaje. Incluso hoy estamos trabajando en Andrani con predicciones de entrega, pudiendo decirle en qué momento y en qué franja horario vamos a visitarte. O si uno quiere cambiar, ir a buscar su paquete, a través de una aplicación lo hace. Ahora, cuando nosotros miramos ese modelo del e-commerce, que hoy en Argentina funciona muy bien, y lo comparamos con el sector energético, vemos que hay muchísimas oportunidades para trabajarlo. ¿A qué me refiero? Y esto quienes hoy trabajan en la industria me van a entender, porque lidian todos los días con estas cosas, que tiene que ver con, primero, el tiempo de abastecimiento. Hoy, cuando hablamos de carga parcial, de consolidación de carga, que quiere decir, yo, como operador, necesito que me traigan un pallet o que me traigan cinco cajas, necesito consolidar con un operador. Hoy, en Neuquén, el promedio para entrega de una carga parcial está entre cuatro días y una semana. Y además no puede seguir al minuto a minuto. No lo puede seguir. Hoy se ve mucho en la industria que, para saber dónde está un paquete, hay que llamar por teléfono o hay que enviar correos. Y si no, simplemente es en el almacén de yacimientos. Y estamos hablando de repuestos que es una inversión. Y eso está interesante lo que decís, porque cuando vos comparás, decís, yo para una zapatilla hoy en Argentina que vale 30.000 pesos, 50.000 pesos, tengo el detalle del conocimiento, de cuándo eso llega. Y tengo una predicción de entrega cuando veo un material que vale 300.000 dólares, quizás. Y peor que eso, tal vez es el único material que está en la Argentina, porque son materiales importados y necesitan y requieren de un cuidado especial. Entonces, creemos que ahí hay una oportunidad para trabajar en mejora de plazo de entrega, en todo lo que está vinculado a carga parcial, con tiempos cortos, con mucha efectividad y con la capacidad de tener información a lo largo de toda la cadena y, obviamente, en algún momento llegar a predicciones. Matías, hablabas del desequilibrio entre camas, disponibilidad de plazas y la cantidad de gente que vive en vaca muerta. ¿Esto implica que hay una oportunidad de negocio para un inversor hoy? Es así, digamos, el mercado real estate en Argentina en los últimos años está basado en esta figura que acabas de nombrar, que es el inversor. El inversor hoy es quien está apalancando el sector, frente a la falta de un sistema financiero que quizás esté empujando y dinamizando ese mercado. Y los inversores, obviamente, están en búsqueda de tasas de rendimiento interesantes en algunos proyectos, como puede ser, por ejemplo, una tasa de un 10 o un 12%. Eso es lo que está dejando una propiedad hoy que se alquila. Hoy en rentabilidad, sí. ¿Con qué inversión entrás? Y entrás desde 62.000 dólares, un departamento monambiente, 70 y algo de miles de dólares, un departamento de dos ambientes. Los alquileres son generalmente alquileres temporales que hacen las compañías por cupos de camas que van necesitando y van contratando por tres meses, cuatro meses. ¿Y cuánto te pagan? Y eso también te permite ir actualizando los valores, porque quizás la compañía tendría una intención de hacer alquileres más a largo plazo, pero los propietarios en algún punto se niegan porque están especulando un poco también con la posibilidad de poder ajustar esas rentas de manera más corta. ¿Y son en dólares? Son en pesos. Son en pesos. Las compañías hacen sus contratos en pesos. Y como decías, una rentabilidad entre el 10 y el 12%, ¿cuánto estás cobrando un alquiler en Vaca Muerta, por ejemplo? Y depende de la calidad constructiva que estés hablando, pero estás entre los 300.000 y 400.000 pesos en un departamento de 30, 35 metros. ¿Y con estos números, en cuánto tiempo recupera la inversión el inversor? Y en un plazo de siete años y medio, siete, ocho años, estás haciendo el recupero de la inversión, teniendo en cuenta los plazos de lo que es la explotación de Vaca Muerta, es una inversión muy segura en real estate, ya que haces el cash out del negocio bastante rápido y te quedás performando con el activo el resto de los años. Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una propiedad, el retorno acá en la Ciudad de Buenos Aires está calculado en 23, 24 años. 24 años, sí. Como referencia. Es enorme la diferencia. Es enorme. Gonzalo, hablabas de la diferencia con otras industrias. Un poco me vino a la memoria, decime si puedo hacer un paralelismo con el Just in Time de la industria automotriz. ¿A eso están apuntando? Justamente, sí. Yo creo que Just in Time, conceptualmente, es un concepto desarrollado por la industria automotriz para lograr integrar la cadena de proveedores hacia la producción y eso naturalmente trae siempre un ahorro alimentario de stock. Por lo menos así está pensado Just in Time. Nosotros creemos que con una propuesta de servicio competitiva en la carga parcial, hoy en la industria podemos apostar a que tanto las operadoras como las empresas de servicio como los proveedores de todo el ecosistema del mundo energético, de la gas, de la minería, puedan generar reducciones en los inventarios de stock y puedan mejorar la planificación de toda la cadena en su producción. Sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Sobre los beneficios, es decir, ¿cuáles son reducción de costos, trazabilidad, poder seguir el producto, ¿qué más? Exactamente. Yo creo que, digamos, la reducción de costos en la cadena de abastecimiento es fundamental porque lo que nosotros estamos pensando no es solamente en la reducción de costos del transporte. Es decir, bueno, yo pago menos por kilómetro por este flete. Sino lo que nosotros estamos pensando es que la competencia de costos tiene que estar dada contra el inventario de stock. Porque en la medida que yo tengo un mejor servicio, que ahí está pensado Just in Time, en la medida que yo tengo un mejor servicio para abastecer mi producción, reduzco los tiempos, soy más eficiente, entonces tengo menos costo de estoque inmovilizado para mi producción. Puedo bajar mi estoque de inventario. Entonces, ese ahorro es muy grande y es lo que nosotros estamos mirando. La información, la trazabilidad, ¿qué es lo que va a permitir? Trabajar mucho más en la planificación de esas producciones. Y después hay un punto no menor que creo que hoy en la industria está muy en boga de todos y que es importante que tiene que ver con la sustentabilidad. nosotros creemos que profundizando sobre un servicio asociado a la carga parcial vamos a poder limitar de cierta forma algunos servicios vinculados a unidades exclusivas o porque hoy ¿cómo responde el mercado frente al problema en donde yo por carga parcial demoro mucho en abastecerlo? Contrato unidad exclusiva. Contrato un camión de Buenos Aires que vaya a San Juan y de esa forma yo resuelvo rápidamente tener el producto. Eso es un costo altísimo y si eso lo multiplicamos por la cantidad de camiones que cada proveedor que cada empresa tiene que poner tenemos una generación de huella de carbono muy alta. Cuando vos consolidás carga efectivamente tenés una reducción de la huella. Y déjame terminar con esto puntualmente que nosotros tenemos desarrollamos en Andreani un software que lo que permite es hacer la medición de la huella de carbono de cada envío. Uno puede saber como cliente de Andreani cuál es el impacto que genera con el transporte de su material. Eso es interesante porque hoy permite que se pueda conversar huella. Algo que está muy presente en esta industria sobre todo que está muy atada a financiamiento internacional. Matías hacías una descripción del panorama del mercado inmobiliario de la oportunidad de negocio que hay en esa área del país. ¿Pero qué pasa con la construcción? ¿Es complicado construir ahí? Es muy complejo lo que es la logística y la construcción el conseguir mano de obra para la construcción ya que tenés otras industrias que son de mano de obra intensiva y que te ponen digamos parámetros dentro de lo que es el salario. Estás hablando del sueldo, claro. Claro, del salario. Es decir, no podés competir con lo que paga una petrolera. Claro, lo que paga la industria de gas y petróleo. Entonces, bueno, se están empezando a generar proyectos con métodos industrializados de fabricación de viviendas donde terminás cargando viviendas en un camión y montándolas y eso permite acelerar. ¿Hoy se están desarrollando así los proyectos en la zona? Hoy se están desarrollando los nuevos proyectos se están desarrollando de ese modo. Eso te permite lograr una mejor calidad de vivienda a las que existían hasta el momento. Y por otro lado, eficientizás un poco lo que es el costo y lo que es la velocidad de producción. ¿Vas a ir las armas en donde? ¿En Neuquén? Cerca de Neuquén en un pueblo donde está la fábrica se montan ahí por rutas se llevan y se van montando en grúa dentro del predio. Y eso te disminuye la cantidad de gente que necesitas para construir un proyecto por ejemplo. Eso por un lado y por otro te hace más previsible los tiempos de producción y la necesidad de tener tiempos ciertos de entrega. Es como otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Hoy lo que está pasando realmente en Vaca Muerta es otro mundo. Gonzalo, hablabas del tema de que estaban trabajando sobre huella de carbono. Otro punto clave en la agenda de sustentabilidad es género. ¿También están poniendo foco en eso? Estamos poniendo foco en eso. Incluso nosotros somos parte de una industria muy masculinizada como la logística y creo que es muy innovador y es un precedente muy interesante lo que hoy nosotros estamos haciendo en materia de género. Estamos incorporando algo que parece novedoso para nuestra industria y nos hemos dado cuenta que tiene unos resultados impresionantes que tiene que ver con la incorporación de mujeres transportistas, que tiene que ver con la incorporación de mujeres en las operaciones logísticas. Incluso nosotros desde el año comparativamente el año 2021 contra el 2022 subimos un 40% las transportistas mujeres que realizan servicios en Andriani. Incluso ahora en Neuquén estamos también llevando adelante un proyecto para poder incorporar mujeres transportistas en nuestras operaciones que están asociadas a energía y realmente hoy uno si va a la planta de Andriani y si hoy tiene la suerte de conocer nuestra planta de procesamiento hoy el panorama es muy distinto al que era hace 5 años donde eran todos hombres los que estaban operando y hoy vemos mucho más variado. La verdad que es súper interesante todas las oportunidades de negocios que se generan a partir de este efecto cascada que tiene el crecimiento o el desarrollo del sector energético. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla.